Por supuesto que está mejorando bastante más. Es tan positivo que estamos tan contentos. Pues yo hablé con el doctor Nasi y me comentó que en pocos días me mejoró bastante. Y que le espera que en unos días más, en unos meses más, pues mejore un poco más, un poco más. Yo también lo espero, ¿no? Y luego en terapia física pues he hecho mucho ejercicio para mejorar la fuerza de las piernas. Y llegamos a ese aspecto de mejor estante porque ya me di cuenta de que camino más rápido y que camino mejor. En otras cosas pues también me he mejorado bastante en el equilibrio. En cansancio. Es que no me canso menos, no me canso nada. Apenas el trigo me duele la cabeza ni nada. No hubo tapetes. Esto es mucho más fresco, mucho más energía. Lo que pasa es que en el 2004 me diagnosticaron una crisis múltiple. Y me puse un tratamiento a primer día y después con el interferón. Pero realmente no me hizo nada. Y no sé. Yo me daba cuenta que tomando esas cosas pues no conseguía ninguna antes. La enfermedad continuó a su progreso y no tenía ninguna pregunta. Pues buscando en internet, miré lo que había y vi que las personas aquí en Mancó y no me lo pensé. Y se me gustaban mis padres y ya está. Y no vine para acá. Por otro lado. Por otro lado. A través de él me puse en contacto con nosotros. Y estoy aquí. La terapia ocupacional para ayudarte con el movimiento de las manos. Y lo tienes más lento o más perdido. La terapia física me ha subido para mejorar la fuerza de las piernas, el equilibrio. La agotación, también es ejercicio de equilibrio, de fuerza de las piernas. La acuuntura para la energía, para mejorar la energía del cuerpo. La RTMS, la estimulación del cerebelo, que es muy importante. Te estimula, aparte del cerebro, que es imposible hacer de otra forma. Me han puesto ocho inyecciones de este remate. Me han puesto varios depotenciadores, también vitaminas. Al principio, la diposadón, concretamente, que fue la primera discriminación. Me puse seis inyecciones de este remate. Cuatro por cien lumbar, dos por cien internosas. Y luego estoy envuelto a cancro y me he puesto ocho inyecciones. Por cien lumbar y por cien internosas. Yo también, aparte, me han puesto aquí los potenciadores de las damas, que son lo último en alrededor. El trato con los médicos, fabuloso. Las enfermeras, ¿qué puedo decir de ellas? Pues que son agradables, que son serviciales, son encantadoras. El contacto con el líder también es muy bueno. También tenemos a Alex, que nos ayuda mucho. Y con todo el personal en general, ha sido fabuloso. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos de la clínica, del trato, de la forma de ser. Y me emociona. Estamos muy contentos. Aquí sí, aquí te entiendes. Sí. Pero alguna enfermera y la agricultora, ya sí. Hablan bastante español. Y se esfuerzan. Y se esfuerzan por comprenderlos y entenderlos. Ya digo que el trato es fabuloso. El trato de limpieza es fabuloso. No podemos decir nada. Porque es muy bien. Pues Banco, como destino médico turístico, está muy bien. Porque la idea que tiene la gente de Banco, pues es muy antigua. Hay que buscarla de cómo es esto actualmente. Porque si compras este hospital con España, esto es ciencia ficción. No compras uno de España. Se quedan pañales. Ni mejor de España es como este. Eso estoy oído. Más tranquilo que en Madrid. Estoy más seguro que en Madrid. Y que la gente de esta manera. Si alguna persona tiene pensamientos de que hay tratamientos aquí, que sean efectivos para la esclerosis múltiple, y nosotros por la experiencia que tenemos que no lo doy. ¿Son efectivos? Por supuesto que sí. Yo decir que a todo el mundo que venga aquí, a que salga este tipo de tratamientos, porque los países de origen les van a decir principalmente que no hay nada. Y es mentira. ¿Por qué? Porque sí existe y porque se puede mejorar. Todo el mundo y la persona pueden mejorar en su nivel o en su condición, pero que no se cierren y que vayan a tener aquí. ¡Gracias por ver el video!